Indra es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece para el corto plazo. El valor continúa dando forma a una bandera que nos hace estar muy pendientes de la superación de la resistencia de los 9,49 euros. Estaremos muy atentos a un cierre por encima de este nivel de precios en las próximas jornadas, lo que nos haría pensar en la continuación de las subidas que iniciara a finales del pasado mes de enero. El objetivo de subida de la figura lo podríamos situar en los 10,50 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Este nivel es el resultado de proyectar el mástil de la figura sobre el nivel de los 9,50, parte alta de la bandera. Deberíamos posicionarnos en el valor en el momento en el que veamos la superación de este nivel de precios, situando un stop loss en los 8,65 euros, los mínimos del paño de la bandera.